Este es el dispositivo físico dentro de la computadora donde el soporte lógico es guardado. El disco duro puede ser comparado a un gabinete de clasificación porque tus programas y archivos de datos están en carpetas. Un disco duro hoy en día guardaría por lo menos 20 GB de información y computadoras más nuevas guardan por ahí 120 GB o más. Los programas de soporte lógico hoy en día ofrecen más opciones y funcionalidad y por eso requieren más espacio. Un byte es un carácter de información. Un kilobyte es alrededor de mil bytes. Un megabyte es alrededor de un millón de bytes. Y un gigabyte es alrededor de mil megabytes.